Muy buenos días, hoy vamos a presentar un resumen de la historia del pastor alemán. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Javier Rodríguez Luna y trabajo diversos temas del perro pastor desde hace algunos años. Estas son algunas publicaciones y eventos que he organizado o desarrollado con el tiempo. Estamos presentando la historia del perro pastor alemán desde sus orígenes hasta el año 2019. 9. Empezaremos con el tema del origen de los perros, centrado específicamente sobre el origen del perro pastor alemán. Todo empieza hace un millón de años, con un cánido ancestral que se impone a los coyotes. Este cánido ancestral es el que origina en dos ramas paralelas al lobo y al perro. Esta diversificación se da en un periodo de 100.000 a 30.000 años antes del presente. Luego, hace 15.000 años, ya existen 7 líneas básicas de perros y los perros de pastoreo ya eran muy comunes y muy usados en la Europa central desde el siglo V. Nuestro pastor alemán empieza su gesta desde 1850 de manera general y ya específicamente con un registro apropiado desde 1899. De los perros actuales, uno de los más antiguos es el perro americano esquimal. Se dice que es el más cercano a su primo, que es el lobo. Genéticamente se ha comprobado que el perro no desciende del lobo. Ambos descienden paralelamente de un cánido ancestral. Las siete líneas diferentes de perros están estudiadas y el maestro Estefanis, el creador de la raza, las conocía perfectamente puesto que los escritos de Leclerc datan de 1753. Ya en 1840 se ilustraban libros con los diversos tipos de perros existentes, de guardenía, galgos, mastines, y se les comparaba con los lobos grises y negros. Los perros, ambos, perro y lobo, son grandes carroñeros. Su origen en los tiempos del cánido ancestral es que proceden de un animal que podía consumir los restos de otros. En 1654 nos queda registro de lo habitual que era ver perros que conservaban ese instinto natural por comer de toda fuente de proteína posible. La carroña o restos de animales eran una de las fuentes de proteína. Hasta hoy en día, el perro salvaje sigue siendo un carroñero nato. Es así que los primeros perros se acercaron al hombre para consumir los restos de comida que el hombre dejaba. Los perros antiguos siguen conviviendo en lugares remotos con los hombres de tribus aisladas, conservan sus instintos ancestrales y suelen ser muy buenos para cazar. ¿Con quién cazaban los primeros perros? Tradicionalmente se acepta que el Homo sapiens, nosotros, existimos desde hace 80.000 años. Es decir, que cuando ocurre la diversificación del lobo con el perro, 100.000 a 30.000 años de antigüedad, el Homo sapiens estaba ya presente y cazaban juntos perro y hombre. También se acepta que el hombre de Nearendal vivió en un periodo entre 300.000 a 40.000 años de antigüedad. También es posible que haya convivido con perros cazadores. Por alguna razón que no conocemos, en Occidente asumimos que es el Homo sapiens el compañero del perro, pero en Rusia, en la edición de este libro sobre los orígenes del perro, se representan hombres de Nearendal como compañeros de los perros. Lo cierto es que convivir con lobos aún se hace en las estepas de Mongolia, con las particularidades del caso evidentemente. Basándonos en datos de la arqueología, queda comprobado que perro y hombre tienen una relación intensa, cercana. En Alemania, hace 14.200 años, hay entierros de perros donde cuidadosamente se les ha colocado en posiciones especiales con ofrendas. Aparte de la caza, otra de las labores iniciales en que los perros eran usados era en el transporte de tiendas, provisiones, etc. Lo cual se ha conservado hasta tiempos modernos. Las representaciones gráficas nos llevan a que hace unos 10.000 años ya se usaban perros de tipo galgo para cazar en los desiertos de lo que hoy es Arabia Saudita, que no estaban tan desérticos como hoy en día. Abundan los lugares en África que muestran gran actividad de humanos cazando con perros. Labor que todavía realizan las tribus de bosquimanos en África. Siguen usando sus perros para cazar a las presas. En Egipto, el perro está representado muchas veces. En Sumeria también es un elemento conocido y es usado como perro de guerra. Típicos mastines de protección que siguen existiendo hasta hoy y realizando la misma labor, guardianes. Así como habían perros de guardianía, estaban los usados para la caza. Habían los que servían para acercar a leones. En el medioevo, otros eran usados para cazar jabalíes. Otros cazaban en grandes jaurías. Se ha escrito mucho sobre los perros del medioevo y sus usos. Esta actividad llega hasta el siglo XIX, donde los reyes, varones y duques practicaban la caza de jabalíes usando perros de tipo Spitz. Otro de los tipos de caza era la persecución y caza del lobo. Existen perros de caza que sacan a la presa del escondrijo. Otros traen la presa cazada o recuperan el ave abatida por el cazador y la traen. Otro tipo de perros de caza persiguen y atrapan. Algunos perros, también en el área de la cacería, están especializados en señalar dónde está la presa escondida. Y finalmente hay quienes empujan, mueven, ejercen presión sobre la presa, empujándola, llevándola hacia donde está el cazador. Usando diversas técnicas, van moviendo a la presa, al ganado, hacia donde los espera el cazador o el pastor. La función es la misma, presionar para mover el rebaño hacia el ser humano. Allí, con diversos estilos, entran en función los perros pastores alemanes, que mediante límites, barreras físicas, zonas delimitadas o presionando directamente a las ovejas, logran movilizarlas. Siempre en función de llevar, en este caso, las ovejas, hacia el pastor que era el antiguo cazador. Veamos las raíces históricas del perro pastor alemán. Esto se hace con una base de muchos conflictos bélicos en toda Europa. Empecemos por recordar que Europa tiene una fuerte influencia de invasión, invasores, que llegan con sus perros provenientes del norte, de la zona de lo que hoy es Dinamarca. De allí, algunos pueblan la zona de Francia y otros pueblan lo que hoy es Alemania. Estos pueblos son conocidos como godos originalmente, luego fueron llamados francos en general, y con los siglos los que nos tocan para este tema fueron llamados germanos, pero tienen el mismo origen. Dejamos acá algunos gráficos adicionales de migraciones humanas que llegan también con perros, por ejemplo, los invasores que llegan desde los Cárpatos, zona verde, y dejan la impronta de sus perros en algunas zonas de Alemania. Finalmente, toda esta área, la zona de los francos y germanos, fue consolidada por Carlomagno y creó el gran imperio franco que duró hasta el año 814 de nuestra era. Con el tiempo, los pueblos francos, godos, germanos, invaden Italia, y se une todo en un gran sacro imperio germano-romano, en color beige en la Ilustración. Y se da inicio a la era del Medioevo, con grandes guerras internas entre diversos reinos de toda Europa. Los tiempos eran de señores feudales con sus territorios, sus gentes, sus costumbres y sus varios tipos de perros. Siempre estaban los perros, según su tipo y especialización, acompañando al ser humano. Los nobles del Medioevo son casi siempre representados con perros a su lado. Habiendo categorías sociales, encontramos al rey, a la nobleza, y debajo una pequeña nobleza. Se dice que el maestro Estefanis era miembro de la pequeña nobleza prusiana porque formó parte del ejército del Imperio Alemán, en un puesto capitán de caballería, reservado normalmente para gente noble. Pero Estefanis no era prusiano, era originario de Dresden, que es parte de Sajonia, no de Prusia, y era hijo de un inmigrante ruso, que era joyero del zar, ennoblecido por este dentro de la corte rusa, que emigra luego hacia Sajonia con una muy respetable fortuna. De manera que los Estefanis son burgueses con una muy buena posición económica. Muere el padre cuando Estefanis tenía seis años de edad. Pasado el tiempo, el joven Estefanis quería dedicarse a las labores de terrateniente y manejar campos agrícolas, pero su madre quería que siguiera la carrera militar. La fortuna que dejó el padre y su prestigio como familia acomodada es usada por la madre sabiamente para incorporar al joven Max al ejército imperial alemán bajo el kaiser Guillermo I. El maestro nació en 1864. Ya mucho había andado el hombre en el terreno de los perros de pastoreo. Rembrandt, más de 200 años antes, nos deja estos apuntes en 1648 de un hombre con su perro de pastoreo. De 1656 nos llega esta imagen de un perro que está con ganados diversos. ¿Qué perros conoció el joven Estefanis? Pues los que le llegaron por medio de libros o por experiencia directa. Por ejemplo, estos primitivos perros Spitz nórdicos y los perros cazando lobos que ilustraban los museos. Un maestro de un hombre muy culto y muy leído. Ya se conocían los diversos tipos de lobos que existían y en Alemania había una idea de relacionar perros y lobos. En 1829 se ilustraban libros con este cruce de un lobo con una perra de características en algo similares. Para 1901, en la primera edición del libro del maestro, vemos que se trata de relacionar al pastor alemán con el lobo y esta publicación se realiza. Un criadero de nombre El nido del lobo presenta sus tres ejemplares supuestamente con sangre de lobo. Ya luego Estefanis en otras ediciones no publica este aviso y con el paso del tiempo se aleja conceptualmente de la idea de que el lobo y el pastor estaban relacionados. También de su edición de 1901 deja constancia Estefanis que se hacían cruces de lobo con perras. Estos están fotografiados en un zoológico holandés. Un elemento que influye sobre todo el sistema de crianza registrada proviene de la era victoriana. La reina Victoria era la regente de Inglaterra y casi todas las casas europeas eran descendientes de ella. En 1851 se realiza una gran exhibición de todo el conocimiento humano en un inmenso palacio de cristal especialmente construido en Inglaterra por la reina Victoria y su esposo. Allí inclusive se exhiben réplicas de animales prehistóricos. Este palacio de cristal captó la atención del mundo entero. Cada país presentó su pabellón o un edificio representativo conteniendo los grandes logros de las artes o industrias de cada nación. Alemania envió en exhibición sus famosos cañones Krupp. Argentina construyó este pabellón y ganó el primer puesto en presentación de pabellones. También hubieron representaciones de viviendas de la época de los mayas a la izquierda y de los incas en el lado derecho de esta ilustración. Esta idea de grandes exhibiciones con todo el saber humano supuestamente se copia de Inglaterra a Estados Unidos. Esta feria es en Washington y así hubo muchas en toda Europa y en todo Estados Unidos. Allí se exhiben ya animales de todas las especies y se inicia lo que es el tema de presentar diversas razas especializadas dentro de una especie. Dentro de las ballenas se presentan diversas especies en un esfuerzo por comprender, separar, clasificar la vida animal en general. Sin embargo, se llega a lo que hoy vemos como excesos. Se exhibe en Estados Unidos y en Europa al antiguo jefe Apache Jerónimo, recibe su paga y se presta para ser exhibido. Hay que poner todo en contexto. El caso es que estos pigmeos de África fueron exhibidos primero en Europa, luego trasladados a Estados Unidos en diversas ferias internacionales. Terminaron bajo contrato siendo exhibidos en el Museo Edsoniano de Washington. Clasificar especies, clasificar razas, clasificar variedades y mostrarlas era parte de la tendencia mundial. Aquí el pintor inglés muestra al cazador de zorros con los diversos perros que le ayudaron en la tarea especializada. Perros lebreles o galgos que persiguen, bachones que huelen y ubican el rastro, pequeños perros tejoneros que se meten dentro de las pequeñas cuevas o madrigueras para sacar a la presa al campo abierto donde el cazador pueda abatirla. Y otro tipo de perros también retratados por los ingleses son los especializados en, usando sus antiguas habilidades y tendencias para la caza, el pastoreo de rebaños de vejas. El perro de pastoreo era parte de la vida común de la gente del campo y también en otras razas y variedades de la vida para ciega. En la ilustración la reina Victoria con los diversos perros que gustaba tener cerca. En el caballo la reina ya mayor siempre con perros a su alrededor. Recordemos que las fotos no eran instantáneas que al azar vamos tomando todo el día. No eran selfies tomados continuamente. Se llamaba a un fotógrafo, se convocaba a los que iban a ser fotografiados, se vestían especialmente para la ocasión y se armaba la escena y se tomaba la foto. La presencia de un perro en la foto no es casual. La reina Victoria gustaba mucho de los perros y siempre estaban a su alrededor. La nobleza inglesa copió esta costumbre y empezó a criar bajo registro diversas razas de perros. Por otro lado, en Alemania tenemos perros más utilitarios, policiales o de protección. en 1866 el rey, el kaiser, Guillermo I vence a Austria. Ya anteriormente había vencido a Francia. En la representación de esta batalla vemos al rey, a su ministro Bismarck y al mariscal Molke. Este último vivirá hasta la era del nacionalsocialismo y Hitler se retratará con él muchas veces. El militarismo germano, como en todas las naciones europeas, era lo normal, lo habitual y eran tiempos de constante conflicto. Un año después, Guillermo I y Bismarck crean la Gran Confederación Alemana del Norte con Prusia a la cabeza. Ser prusiano era un plus algo meritorio. La mejor posición posible dentro del imperio ya que Guillermo I era anteriormente el rey de Prusia. Los estados alemanes del sur, donde está incluido Sajonia, se unen algo tardíamente al imperio germano. En la imagen podemos ver todo el territorio que abarcaba Prusia y la zona sur, donde nace el pastor alemán básicamente, incluye a Dresden, Sajonia, donde nació el maestro Estefanes y donde se encuentran las zonas de Turingia y Wurtenberg de donde procedían las cepas principales que forman al pastor alemán. Esta imagen nos muestra dónde quedaba la zona de Alsacia-Lorena, zona que luego de la Primera Guerra Mundial sería usada para justificar que el perro pastor alemán no era tan alemán, sino que era de Alsacia y Lorena, de allí el nombre de Alsaciano con que fue conocido por décadas. Alsacia y Lorena habían cambiado de manos muchas veces en un proceso que duró siglos entre Francia y Alemania. Finalmente, en 1866, se incluye a Austria en una gran confederación germánica. La ilustración muestra el inmenso territorio donde hay incluidos reinos e imperios. Para 1871, gran vencedor de todos estos conflictos, donde todas las sociedades estaban altamente militarizadas, el rey Guillermo I es reconocido como emperador en el propio Palacio de Versalles en Francia. En este momento, el maestro Estefanis era un niño de siete años y todo esto era parte de la sociedad europea que él vivió y donde se formó y nutrió. En 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, estos eran los territorios controlados por el Imperio Alemán. Perdiendo Alemania, esta guerra quedó solamente reducida a la zona marcada con rojo, pero nuevamente fue subdividida. En la zona verde se pueden ver las zonas del Reino de Prusia y en amarillo la zona de los reinos independientes. Sajonia, la cuna del maestro Estefanis, nunca fue prusiana, era un reino independiente, una zona independiente. Cuando Guillermo I cede el poder a Guillermo II, un ya anciano Bismarck tiene serias discrepancias con el nuevo Kaiser. Bismarck gustaba mucho de los dogos alemanes como el de la imagen. Ya en su retiro, Bismarck siempre aparece rodeado de dogos. Era un símbolo. El uso de los símbolos era muy usual para comunicar mensajes. Los dogos alemanes eran tan populares que en diarios y revistas se publicitaban reproductores muy famosos en el año 1889. Alemania ya contaba con razas muy reconocidas como los mencionados dogos y los conocidos perros salchichos. El Kaiser Guillermo II gustaba también de retratarse con su familia acompañados de perros blancos. seguían una tradición de su abuela la reina Victoria en la imagen nueve reyes europeos incluyendo a los de Alemania y Inglaterra Rusia que eran primos hermanos entre ellos y luego entrarían en una guerra terrible la primera guerra mundial una guerra entre primos hermanos. Estos nueve reyes eran parientes generalmente nietos de la reina Victoria. El Kaiser Guillermo II encarnaba una larga tradición militar que siendo muy germana abarcaba a todos los pueblos llamados alemanes y germanos. Mas no a los pueblos eslavos considerados de otro origen. Eslavos eran mayoritariamente los pueblos rusos y polacos. Esto lleva a que de 1885 a 1890 cinco años los prusianos deporten de sus territorios a todo polaco sea cristiano o judío. Al llegar a la primera guerra mundial 1914 a 1918 el pastor alemán presta grandes servicios al ejército del Kaiser Guillermo II. El maestro Estefanis ya se había retirado del ejército hacía muchos años y en 1914 cuando se inicia la guerra tenía 50 años de edad. Por eso no participa directamente pero como cualquier alemán vivió los efectos de la primera guerra mundial. Alemania pierde la primera guerra mundial el Kaiser Guillermo II renuncia y se exilia en Holanda. Allí siempre tiene a su lado su raza favorita el perro pastor alemán. Era parte de su familia y compañía constante junto con él también un muy alemán perro salchicha. Ingresamos a la era del maestro Estefanis. Este es el mundo que forma que forma al pastor alemán y al maestro Estefanis. La Europa del siglo XIX era un ambiente bucólico. Los hombres dedicados al pastoreo conocían su trabajo desde hacía siglos. El imperio alemán estaba completamente consolidado. Observemos la ciudad de Estefanis Dresden y el pueblo a donde emigró Grafard. En sus cercanías establecería el maestro su casa y criadero. Las manifestaciones patrióticas del pueblo eran masivas. Dresden era un pueblo tranquilo y el caballo era el medio de movilización habitual. Según cuenta su hija Jerta el maestro un día observó a un hombre pastoreando un rebaño de ovejas. El perro obedecía a los comandos perfectamente y conocía su trabajo. Esto era habitual trabajo diario de los hombres dedicados al pastoreo por toda Europa desde hacía siglos. Todo hombre de campo entendía y conocía el proceso el trabajo de pastorear ovejas con perros. Estefanis estudia cuidadosamente el movimiento del perro. Se basa por supuesto en otros autores y estudiosos que lo precedieron. También estaba muy estudiado el lobo su anatomía y movimiento. Los andares del lobo son dictados siempre por la naturaleza. Lo que sirve lo que funciona es preservado. Se dice que el maestro fue a la escuela veterinaria de Berlín. Esta institución era muy famosa en toda Alemania. tanto que había sido representada en múltiples ilustraciones o pinturas. En algún momento el maestro Estefanis deja de ser un militar en activo y se caza. Las hemorroides le impedían montar a caballo que era su arma. Ese es un problema relativamente frecuente entre caballistas y en esas épocas no habían remedios totalmente eficaces. Como no podía montar lo envían a supervisar los caballos del ejército que estaban en cuidados médicos en la veterinaria de la Universidad de Berlín. Finalmente viendo que con esto no iba a avanzar en la carrera militar la abandona y compra una propiedad amplia en las afueras del pueblo de Grafra aquí en la imagen. Abandona Berlín no regresa a Dresden y se instala en Grafra. Allí en Grafra tiene al alcance a los perros de Turingia y a los perros de Württemberg. Base del pastor alemán Se casa con una dama alemana muy bella actriz de teatro. Fue su primera esposa y la madre de sus dos hijos. Su hija Gerta luego escribiría también un libro sobre el perro pastor alemán. ¿De dónde se nutrió el maestro Stefanis para aprender sobre perros? Él era un ávido lector como muchos de sus contemporáneos. Los libros eran el Netflix de la época. Genofonte era para las personas cultas de esta época y el maestro era muy culto una lectura normal. Genofonte era militar, político y como escritor describió el trabajo de todas las variedades y razas de perros que conoció esto en el año 400 a.C. En 1651 Gessner describió los perros de caza y los abuesos. En 1755 tenemos escritos muy documentados sobre anatomía canina. Habían ya verdaderos sinólogos en Alemania. En 1876 encontramos descripciones completas de los perros de pastoreo en Alemania. Ilustraciones detalladas de estos perros hechas por Strebel. Richard Strebel alemán era experto en temas caninos, autor de libros, juez de exposiciones caninas, asesor de crianzas. En 1890 es invitado a Inglaterra a la exposición del Palacio de Cristal para ser premiado con una medalla. El maestro Stephanis todavía no había formado la SB. Se nutrió de todas estas experiencias previas. En 1915 Strebel que conocía y admiraba el trabajo que hacía Stephanis en la raza pinta el trabajo de los perros pastores alemanes como perros de sanidad durante la guerra. En 1903 Strebel nos deja todo claro sobre los perros pastores alemanes y su ascendencia en dos volúmenes. Inclusive dibujó a Mira la primera perra que Stephanis adquiere y con la que comienza su crianza. Indica a Strebel que es una perra nacida y criada por Anton Eiselen del criadero von der Kroene y luego adquirida por el maestro Stephanis. Otro gran sinólogo alemán que precede a Stephanis es Beckmann. Escribió la historia y descripción de las razas de perros en 1894 y llega 1891 donde se formará la sociedad Philax. Estos perros a pesar de estar registrados luego en la SB estuvieron primero en la Philax. Con el paso del tiempo y la industrialización baja la actividad en el campo. La figura del hombre pastoreando rebaños de ovejas ya no es tan frecuente. Ante esto la Philax se crea para preservar la existencia de todas las razas de pastoreo alemanas y de los Spitz alemanes. Estos perros del Conde Hahn y del Capitán Richelman que eran líderes dentro de la Philax son los perros de pastoreo objeto de su preocupación. Pero veían la sociedad por preservar a todas las razas de pastoreo existentes en Alemania tal como este perro de Turingia o este perro de Wittenberg. Hay otros de Baviera con pelajes y características diferentes y no faltan perros que son admirados por todos por su apariencia lobuna. También consideraban que había que preservar al perro de pastoreo blanco. En Austria vecinos de Alemania en algunos momentos parte del imperio pueblo germano al fin y al cabo eran los perros de pastoreo blancos muy admirados por los austríacos y entre la nobleza alemana los perros blancos eran admirados y vistos como signo de nobleza. En la imagen el cáncer Guillermo II y su familia. Los perros de pastoreo son la base para formar al pastor alemán. Los perros de pastoreo eran muy pequeños de tamaño y los hombres dedicados al pastoreo de ovejas sabían utilizar diferentes tipos de perros. En la imagen medio oculto entre las ovejas un pequeño perro de pastoreo metiendo las ovejas de la casa de donde habían salido. salían en la mañana y regresaban en la tarde. Cada zona de Europa tenía sus formas de pastorear aquí pastores en Holanda. Y el típico hombre pastoreo con su perro en Alemania con un excelente rebaño de ovejas de raza merino. El maestro en su libro desde la primera versión en 1901 analiza el movimiento del perro. Estas imágenes muestran el movimiento ideal para Estefanis tanto en perros como en lobos observe como no hay cruce del anterior con el posterior en lobos tampoco algunos perros no cruzan anterior con posterior otros si lo hacen y de allí proviene este defecto los lobos nunca cruzan anterior con posterior porque sus angulaciones anteriores y las posteriores están balanceadas para que el movimiento sea eficiente empezamos ya con los primeros perros pastores alemanes perros de Estefanis de los primeros ojos almendrados colas que llegan al corbejón con las justas paralelismo nasofacial perfecto stop suave Joran y mira los primeros perros del maestro observemos las cabezas y que tan serias se ven tan diferentes a las actuales Joran era antes de ser comprado por Estefanis Héctor nació en el criadero de Sparpacer su sangre se cruzó con perros de pastoreo como los del capitán Richelman que ya conocía a Estefanis de la época de la Filax Estefanis hizo un gran trabajo promocionando al perro como un gran ayudante de la policía aquí un perro policial descubre un conejo cazado ilegalmente un conejo cazado en terrenos prohibidos para la caza por parte del pueblo son contextos diferentes conceptos diferentes los perros pastoreaban ganado bovino también y desde un inicio había gente que los ponía en pruebas como esta trepar paredes verticales luego fueron usados ampliamente en la primera guerra mundial donde acompañaron a sus amos y fueron heridos también Alemania sale muy mal de la primera guerra mundial los perros eran usados para transporte observemos la pobreza de los niños sin zapatos el kaiser guillermo segundo había renunciado y estaba exilado en holanda era muy aficionado al pastor alemán de stefanes la sociedad seguía siendo un mundo de caballos y caballeros la fundación de la sb se da en 1899 vemos al maestro stefanis en su estudio al costado su hija hertha que luego escribiría un libro también sobre el perro pastor alemán el personaje leyendo es artur mayer que era la mano derecha de stefanis al fundar la sb muere mayer muy joven y stefanis asume dirigir la sb totalmente hubieron problemas de consanguinidad en este cuadro del maestro cual podemos ver parando el video las relaciones con sanguíneas intensas que existían en los primeros perros stefanis usa este perro de barbarosa para atraer nuevas sangres a la raza los cuadrados azules indican a perros libres de joran todo es a través de de en el cuadrado rojo las líneas de sangre de de se remontan a muchos perros von del crone este es uno de los pilares formación inicial de la raza de barbarosa de presenta contrario a otros perros solamente una vez a joran o hector en su pedigree de era con sanguíneo sobre el n sobre castor y sobre pollux eran estos los perros más populares antes de la era de stefanis de huet tuvo dos hijas la cerina de 1900 y otra hija brunilde que tuvo un nieto que fue el siger de 1911 y 1912 este tuvo un bisnieto que fue el siger de 1921 llamado arras también de arras viene el siger odin y las sigerinas de 1927 1930 y 1949 pero más importante es que su nieto lux es siger en 1908 y dos bisnietos son siger ina hablamos de flora criminal polisei y tel criminal polisei respectivamente este último tel tiene un hijo que es el siger de holanda en 1913 de nombre jung todo eso hizo harras pero regresemos a de barba rosa lo cruzan con una perra minca que no se registró nunca en la sb y que no es consaguina sobre joran al cual tiene muy atrás en el peiri minca era una perra de pastoreo del cruce de de with con minca nace una perra llamada flora berkemeyer flora nos dio algunos hijos muy grandes de tamaño 71 73 centímetros de altura esta gran altura se debe como podemos ver a las patas más largas observamos que joran en rojo no siempre determina la genética de los primeros perros hay otros participantes que están libres de joran o no tienen gran incidencia de genética de joran de flora berkemeyer descienden todos estos siggers y siguerinas de alemania y de otros países al maestro stefanis le gustaba juzgar severamente a los perros y ya dejaba en claro que había que evitar toda idea de cruces con lobos el largo tiempo en la raza le dio la experiencia sobre el tema del lobo y los cruces con pastores alemanes ya luego en la era moderna se han hecho cruces de pastor alemán con lobo como el de sarloos y el proyectos militares que fueron posteriormente abandonados y pasados al sector civil el trabajo del perro pastor alemán en todas sus líneas era y es permanente siendo su origen el de ser un perro de pastoreo con diversas razas algunas pequeñas otras de colores encendidos anatomías diversas y colores y pelajes varios los tipos de orejas también variaban estas razas de pastoreo alemanas todavía en el trabajo con las ovejas hay colores realmente diversos hemos eliminado muchos colores dentro de la raza del perro pastor alemán y patrones o diseños que se conservan en algunas líneas de perros alemanes muchas veces se pregunta sobre algunos colores dentro del pastor alemán o algunos patrones o diseños y es que en su origen se aceptaron a todos los perros que pastoreaban ovejas incluidos los pequeños perros alemanes de pastoreo tipo spitz los pelos largos eran comunes en esta raza y se han conservado hasta nuestros días el maestro cual nos presentó esta relación de perros de diversas zonas de alemania en sus orígenes y los coloca como parte del pool genético inicial hoy en día felizmente conservamos la característica esencial son perros para pastorear ovejas en el último campeonato de pastoreo de ovejas en el año 2019 en alemania un tercio de los participantes son perros de líneas de estructura señalados en rojo vasco y cham con fuerte consanguinidad sobre neck y asco ursus fanto y sobre perros kirchenthal entre otros barra con sanguínea sobre ursus sam esco ulme con sanguínea sobre cuen balas max carly entre otros rambo con sanguíneo sobre sam scott llango y otros jano con sanguíneo sobre eros y huevo todas las imágenes mostradas corresponden a los perros indicados la mayoría en el día de la evaluación del evento del 2019 son perros de líneas de estructura cumpliendo con la labor original pastorear ovejas vemos una foto de un gran grupo de los participantes el día del evento ¿Cómo llegó el perro pastor alemán a ser un perro de protección? Ya desde 1783 tenemos prueba del uso militar de los perros sabuesos en el ejército suizo e Inglaterra se usaron infructuosamente sabuesos para tratar de solucionar el famoso caso de Jack el destripador el boletín del club suizo el pastor alemán nos proporciona muchos datos sobre esta parte de historia en 1902 un policía de apellido Laufer usa a su perro Dogo para labores de protección y se juntan Laufer y otro policía Goschel con Stefanis para formar una asociación para la promoción de la cría y utilización de perros policiales las siglas PHV en otras partes de Alemania el varón Nigel con otros policías y civiles interesados forman clubes finalmente reúnen a todos estos clubes en una gran federación hay muchos perros registrados dentro de esta federación que son a la vez perros registrados por la SB Stefanis es reconocido como una autoridad en la evaluación de perros de protección o policiales aquí está invitado por el club de perros boxers aquí juzga en 1921 una prueba de trabajo de boxers cómo iba la ciencia con respecto al pastor alemán en 1910 con ratmos hizo pruebas para determinar qué es lo que sigue un perro al rastrear a un humano las pisadas o el olor que el humano deja en el aire construyó una serie de artefactos para movilizar humanos sin dejar pisadas o caso contrario generar pisadas mediante una rueda sin que intervengan humanos la conclusión es que el perro básicamente sigue las huellas que dejan los pies y los cambios en el terreno que os originan por las pisadas más las partículas que pueden quedar del calzado que pisa el suelo escribió con ratmos un manual muy interesante y científico mientras tanto en norte américa los norte americanos empiezan a crear intensamente pastores alemanes desde 1910 son promovidos como grandes perros de protección policial y militar la variabilidad de los fenotipos o apariencias se dio hasta 1925 el maestro fue bastante flexible en un inicio así aceptaban se perros con pelos muy diferentes que luego ya no trascendieron en la raza igualmente el tamaño se fue homogenizando siendo en un principio perros pequeños y luego ya con la raza en pleno desarrollo se hicieron de patas muy largas y aumentaron de altura llega la primera guerra y son tiempos muy duros miles de perros pastores alemanes son reclutados para servir en la guerra como perros de sanidad marchan al frente valientemente y muy pocos regresarán ya tenían en ese momento tamaño y fuerza para poder países beligerantes y aparecen las teorías eugenistas de selección racial tomaremos el ejemplo en base al tamaño en los humanos ha sido visto como una característica a veces deseable el gran tamaño aquí vemos al gigante goliath que era favorito para vencer al pequeño david el rey federico primero alemania un día decidió hacer un batallón de soldados muy altos reclutaba campesinos altos para ello hasta los secuestraba y los entrenaba y formaba como una unidad especial no combatían sino que iban en los desfiles y formaban su guardia personal napoleón luego copiaría la idea clasificaba a los soldados según su tamaño y para la guardia imperial sólo entraban los más altos y se les asignaban los caballos más grandes en la Rusia zarista y en Inglaterra también el ser un militar alto era algo muy apreciado y en Alemania y en una Rusia más moderna igualmente el ser un militar alto era algo deseado y motivo de orgullo seleccionar a las personas por sus características anatómicas viene de muy antiguo como el color de los ojos y otras características eran medidas para formar cuerpos especializados durante el periodo del nacional socialismo estas jóvenes selectas eran ingresadas a cuerpos militares tenían hijos y estos por norma le pertenecían al estado eran criados los hijos e instituciones del estado especialmente creadas para formar a una nueva raza superior nada nuevo solamente que muy organizado y en gran escala fue un plan del nacional socialismo que implementó himmler evidentemente con el apoyo de hitler goebbels y otros hitler era un hombre de estatura promedio sin embargo observen a algunos generales que lo acompañaban aquí se puede ver las diferencias corporales entre goebbels hitler y el general de la imagen anterior la altura le sirvió al principio a este general porque luego en el transcurso de la guerra no le fue muy bien y fue removido igualmente a estos soldados muy altos que en la primera y segunda guerra fueron capturados por franceses y canadienses de mucha menor estatura pero la tendencia era a teorizar sobre la selección de razas mejores que otras eso es el eugenismo buscar la mejor raza en la primera guerra la que vivió el maestro Estefanis los soldados negros de colonias africanas específicamente del Senegal pelearon por Francia y tuvieron amores con mujeres francesas la matajari una famosa espía francesa luego espió por Alemania al final ambos países la llamaron traidora y por sus venas obviamente corría sangre de diversos orígenes otra famosa cantante y actriz francesa Sara Bernhardt también tenía una mezcla racial en sus orígenes Francia le gana la guerra a Alemania no militarmente sino políticamente porque los comunistas alemanes crean un caos social en Alemania y se traen abajo el régimen del cálcer Guillermo II Francia impone a Alemania un tratado humillante y les quita todo el carbón y otros recursos vitales para sobrevivir el maestro Estefanis habla muy mal de los franceses de las mujeres francesas que se habían mezclado con negros de las colonias etc es como cualquier alemán un ser muy dolido por cómo terminaron las cosas y lo deja muy claro en la última versión de su libro los franceses son una raza corrompida por sus mujeres que se mezclaron con los negros ¿era racista? ¿era misógino? ¿era eugenista? cada uno puede formar su opinión pero todo hay que ponerlo en contexto mi opinión personal es que el mundo entero era así ese es el contexto que yo tomo en cuenta pero cada uno puede formar su opinión ¿cómo afectó al pastor alemán la primera guerra? fue duro el cáncer Guillermo II tuvo que salir rápido de Alemania y dejar riquezas propiedades y poder atrás no pudo llevar a uno de sus perros pastores alemanes el que se ve en la postal el perro fue capturado entre comillas y considerado trofeo de guerra por los franceses Alemania estaba viviendo mucha miseria y dureza el marco alemán se devaluó y el imperio alemán fue desarticulado pasa la guerra y llegan los años 20 en Estados Unidos se vive el glamour de los perros pastores alemanes blancos en Alemania se renuevan los eventos y evaluaciones los perros están muy altos patas muy largas en 1921 se instaura la prueba del disparo por primera vez muchos perros salen despavoridos del ring cuando suena el disparo y queda Arras del que ya hablamos como el primero de los que se mantuvieron indiferentes al disparo a pesar de ser un perro muy alto el maestro Stefanis lo nombra Seeger en 1921 Arras provenía de las líneas de los criminal policei era un perro alto con una angulación delantera muy abierta en 1926 Stefanis le regala un pastor alemán a un político revoltoso que recién empezaba Hitler Hitler luego tuvo varios perros pastores alemanes 11 en total hasta llegar a la famosa Blondie mientras tanto en Estados Unidos ya se hacían revistas para niños con historias sobre un perro pastor alemán llamado Rintintín y grandes criadores americanos importaban muchos perros de Alemania en 1930 Stefanis acude a Estados Unidos y juzga la exhibición solo pastores alemanes en el show más exclusivo norteamericano este era organizado por la señora Geraldine Rockefeller Deutsch que hasta el final de sus días tuvo muchos pastores alemanes en su criadero Giralda el pastor alemán blanco sería separado de la raza en 1933 por el mismo Stefanis pero era y es un perro totalmente capaz de todo tipo de trabajo de protección inclusive en 1935 el maestro Stefanis renuncia a la SB y al año siguiente 1936 año de las olimpiadas en Alemania su muerte es anunciada por los parlantes del estadio olímpico y se le despide con el tradicional Siegei y todo el estadio con brazos levantados el nacionalsocialismo para 1936 ejercía un control absoluto sobre la sociedad esto afectó desde el 33 al maestro Stefanis llegó a un pico en 35 y según hemos podido investigar le causó tremendas preocupaciones en 1936 él hacía muchos años cuando nadie presagiaba lo que vendría se había divorciado sus hijos ya estaban grandes Stefanis había retornado a su ciudad Dresden y se había casado por segunda vez con una dama polaca que lo acompañó hasta el último de sus días el nombre de ella está grabado en la tumba del maestro en Dresden los detalles de estos momentos tan duros desde 1933 hasta 1936 los tenemos completamente investigados y son realmente impresionantes pero escapan al propósito de esta charla ya habrá tiempo y otro momento para contar ingresamos a la década silenciosa aquella de la que menos se habla muchos autores simplemente dicen que llegó la época del nacionalsocialismo Hitler y la segunda guerra mundial y saltan con gracia toda esta parte que abarca 10 años de historia del perro pastor alemán el nacionalsocialismo tuvo injerencia en todas las capas y actividades de la vida en Alemania reformó el cómo se manejaban los clubes de todo tipo las jerarquías dentro de ellos y hasta sus nombres desde 1935 ante la renuncia forzada del maestro Estefanis un experto sinólogo que antes había sido presidente de la BDH club de todas las razas alemanas asumió la presidencia de la SB El señor Reesbeck era también un juez de la raza reconocido internacionalmente Aquí está en 1925 en Inglaterra enviado por la SB para juzgar un evento de primer nivel Reesbeck fue con los años un connotado líder del partido nacionalsocialista y escribió un libro muy amplio sobre el pastor alemán El título del libro era El pastor alemán e incluye fotos del señor Hitler tal cual Hitler era un fanático del perro pastor alemán le gustaba ejercitarlos y tener algún momento de diversión con ellos encajaban perfecto con la mentalidad de la época crear una raza que fuera mejor que las otras inclusive a nivel humano pero este no era un pecado solo de Hitler este es Winston Churchill de joven cadete y ya luego joven oficial en África se sublevaron algunos territorios donde los ingleses habían establecido sus colonias y eran dueños y señores de las vidas de la gente de esta zona africana porque eran más pobres eran ignorantes una raza inferior la foto es real estos eran los seres inferiores a los ingleses que tenían que ser doblegados por la fuerza Churchill y todos los ingleses eran acaso racistas lo cierto es que el joven Winston era el arma de caballería y en esa batalla cargaron contra las filas de los rebeldes Churchill como oficial que era cargó no con espada o lanza sino pistola en mano estos cuadros los hicieron para él años después cuando ya era un político famoso recordando como el imperio inglés no el alemán ojo usaba la fuerza para dominar a pueblos que consideraba inferiores esa vez ganaron los ingleses pero Churchill necesitaba más gloria más sangre someter a otros humanos que esta vez no eran negros ni pobres sino descendientes de holandeses y alemanes y se fue Churchill a la guerra de Sudáfrica contra los granjeros de la zona conocidos como Bowers lamentablemente lo capturaron y esta es la foto del joven Winston Churchill y sus compañeros capturados por los campesinos Bowers descendientes de holandeses Churchill era tan militarista tan imperialista como cualquier otro político de su época aquí en una foto con el Kaiser de Alemania Guillermo II hay pues que poner en contexto todo como llegó Hitler al poder por qué empecemos por decir que era aceptado y reconocido hasta por las entidades religiosas y el primer ministro inglés sonreía a su lado y regresaba el ministro a Inglaterra mostrando papeles donde Hitler les prometía en pocas palabras atacar los enemigos de Alemania pero no a Inglaterra simplemente a los políticos ingleses no les importaba mucho mientras no les afectara a ellos mientras tanto los perros bajo la férrea dirección de Roesbeck y del partido seguían trabajando y mostrando su capacidad la foto es de 1936 Hitler en la foto gustaba probar el entrenamiento que recibían sus perros la imagen procede del libro de Roesbeck las fotos no eran cosa común no era la época de los selfies y retratarte con tu perro menos común aún Hitler era realmente un aficionado al pastor alemán en 1936 Alemania organiza los Juegos Olímpicos a los ganadores les dan aparte de la medalla un arbolito un pino Jesse Owens ganador de varios premios llevó a Estados Unidos varios de los pinos ganados y están sembrados en varios lugares como universidades y estadios hasta la actualidad estos pinos eran un símbolo del nacionalsocialismo todo el mundo todo el mundo lo sabía todo el mundo lo aceptaba y era visto como algo meritorio tener un pino del señor Hitler las SS el ejército y toda la sociedad en las celebraciones recibían y sembraban los pinos de Hitler eran actos solemnes y muy apreciados mientras tanto en Estados Unidos el pastor alemán y las estrellas de Hollywood gozaban de gran popularidad desde 1933 el perro pastor alemán estaba incorporado a las labores de todos los cuerpos civiles paramilitares o militares sean las SA policiales o del ejército a partir de 1939 se inicia la segunda guerra mundial el perro pastor alemán es reclutado literalmente por miles y presta servicios diversos inclusive para transportar palomas mensajeras entre diversos puestos de avanzada la guerra abarcó a todo varón alemán y al final se enlistaban muchos jovencitos de 14 años de edad o de 12 años de edad también hubieron niños de 10 años de edad prestando servicios diversos al final de la guerra no hubo varón que no participara la guerra fue dura como toda guerra los americanos tenían perros también porque desde 1910 ya se criaba en los estados unidos y los llevaron a prestar servicios durante la guerra mundial que pasó con la crianza durante estos años del nacional socialismo pues se habían establecido muchos clubes de adiestramiento en toda alemania inicialmente estos no estaban afiliados a la sb ya luego se integrarían porque una norma del nacional socialismo es que existiera una sola organización matriz por actividad apreciamos aquí algunos ejemplares de 1938 un año antes del inicio de la segunda guerra mundial ya iniciado el conflicto en 1941 se pudo realizar un evento y evaluar a estos ejemplares lo mismo sucedió en el 42 todavía la situación de alemania dentro de la guerra no era mala y en las ciudades se podían realizar estos eventos fue el último de este periodo puesto que a partir de 1943 ya fue imposible continuar con estas actividades Estados Unidos todavía no entraba en la guerra aquí vemos a Walt Disney con su pastor alemán pero había que resaltar perros ingleses y nace Lassie en la imagen con la muy joven Elizabeth Taylor terminada la guerra había que reconstruir la raza el maestro Kohl nos deja esta imagen donde se aprecia a Rolf Osnabruckerland con el cual se inicia la reconstrucción de la raza todos estos perros según foto de la época eran muy capaces de las actividades de salto que se estiraron desde un principio Alemania estaba sumida en otro periodo de posguerra muy difícil poblaciones migrantes pocos recursos recién en 1948 se pudieron reiniciar los eventos caninos de la SB estos ejemplares corresponden a 1949 las dificultades económicas de Alemania eran notorias pero hubieron aficionados que lograron reiniciar los clubes locales y Estados Unidos se embarcaba en nuevas guerras llevando a muchos perros pastores alemanes que ya eran reconocidos como buenos perros de trabajo el perro pastor alemán era favorito de estrellas de Hollywood y aparece en televisión el famoso Cabo Rosti con su perro Rin Tin Tin se hicieron publicaciones varias e inclusive fotos autografiadas por Rin Tin Tin Ingresamos a la era moderna del perro pastor alemán la reconstrucción de la raza se hace a partir de algunos perros importantes como Lex este pertenecía a Carl Detmer su esposa Betty logró salvar la camada de Lex de los bombardeos de los norteamericanos sobre el pueblo de Osnabruc porque se llevó a todos los cachorros al refugio antiaéreo en 1946 Carl Detmer gana mejor grupo de cría su criadero era Preussenblut que significa sangre prusiana en la foto Sato el mejor joven el Bea Lex y la Bea Lende se implantó la selección de los perros y Lex forma parte de la primera camada hecha a partir de perros seleccionados para 1950 Lex era el sexto reproductor más utilizado el hermano de Carl Detmer era Hans su criadero se llamaba Osnabruc y en 1951 tiene a una maravillosa camada hijos de Lex en la foto Rolf Reina la madre Maja y el otro hermano Racker todos ellos importantes y con ellos es que se reconstruye la raza en 1951 Lex era el cuarto reproductor más utilizado Rolf era el séptimo en preferencia de los aficionados para 1952 Rolf ocupa el tercer lugar 1953 ve como Rolf toma el primer lugar el 10% de los perros exitosos eran hijos de él 1954 se repite el primer lugar como reproductor exitoso más solicitado y un 11% de ejemplares descienden de Rolf 1955 ve como Rolf sigue en primer lugar como reproductor un 8% de cachorros proceden de él 1956 mantiene a Rolf en un segundo lugar 1957 lo ubica en un tercer puesto 1958 mantiene el tercer puesto este era Rolf Osnabrückerland en rojo Rolf y los perros de estructura que descienden de él y en la parte inferior de la imagen los perros de líneas de trabajo que descienden de Rolf el cuadro es del maestro Kohl en 1945 hubo una división política de Alemania Rusia controlaba la parte oriental de Alemania en 1950 se construye un muro y la división es ya física en 1989 vimos caer el muro de Berlín y toda la cortina de hierro el muro fue una realidad cambió la vida en Alemania y cambió la realidad del perro pastor alemán en la parte oriental en la DDR se trabajó una anatomía diferente un carácter diferente para propósitos diferentes guardianía especialmente así nacieron los pastores alemanes DDR del 56 al 71 llega el periodo de Funk como presidente de la SB era un hombre muy conocedor del perro la foto con Walter Martin y Ruhm revisando algunas notas en Estados Unidos seguían apareciendo estrellas de Hollywood y el pastor alemán seguía siendo favorito en la imagen Roy Rogers y su pastor alemán 1968 muestra que Lido y Sam Wienerau eran los reproductores más solicitados cuarto y quinto puesto en las preferencias 1969 Lido cubre al 5% de las perras en Alemania y aparece Bodo Lierberg como en cuarto lugar 1970 y Lido Wienerau pasa a un segundo puesto un gran perro como Nico Hausbeck está quinto en preferencia de los criadores del 71 al 82 asume la presidencia Rummel en 1971 Mutz es el perro más solicitado y exitoso Nico va en segundo lugar para 1972 Mutz sigue liderando la crianza y aparece en segundo puesto Cuanto Wienerau 1973 y se repite en Mutz y Cuanto como primer y segundo lugar aparece en tercer puesto un perro llamado Canto Wienerau sexto vemos a Marco Seller para 1974 ocupa el primer lugar Canto el 8% de los criadores lo utilizan Mutz en segundo lugar Marco tercero Cuanto queda quinto En 1975 Marco es el perro más usado y exitoso lo sigue Mutz en segundo lugar Canto tercero y Cuanto en cuarto lugar estos perros este año es el que es conocido por muchos autores como el año fundamental donde se definió el futuro de la raza sobre estos cuatro pilares Marco Mutz Canto Canto y Cuanto para 1978 Marco sigue primero en preferencias aparece Dick Adeloga en segundo lugar y Cuanto está en octavo lugar 1977 mantiene a Dick Adeloga como segundo en preferencias Canto Arminius en tercer lugar Marco Cuarto Cuanto séptimo durante 1978 Canto en primer lugar Herzog Adeloga en tercer lugar Dick pasa sexto en preferencias y aparece Lazo Divalsole en octavo lugar 1979 nos presenta Herzog en primer lugar de las preferencias Canto Arminius tercero y Lazo queda en cuarto lugar Cuanto sigue gozando de la preferencia de los criadores y está en séptimo lugar 1980 Lazo ha subido a segundo lugar un perro importante es Reza House Beck que aparece en séptimo lugar al año siguiente en 1981 Reza pasa a segundo lugar y Lazo está cuarto 1982 Reza es el perro más utilizado Nick Vinerow en lugar Lazo está sexto durante este periodo ya hay una separación y perros de estructura y ya hay perros emblemáticos como Lord del 82 al 94 es el periodo de Herman Martin como líder de la SB era un hombre carismático y popular criador y presentador con mucho kilometraje recorrido su criadero era Arminius en 1982 en 1982 Reza tiene el primer lugar en preferencias Nick Vinerow es tercero Lazo va al sexto lugar 1983 nos muestra Nick en segundo lugar Lazo en cuarto lugar Irk Arminius en quinto y aparece en séptimo lugar Dingo Von Hausherro es un excelente ejemplar el octavo que es Zorro Hausbeck en 1984 Dingo ocupa el primer puesto en preferencias de los aficionados y criadores Irk toma el tercer puesto Lazo el cuarto Nick es quinto Vax Vinerow está como sexto en preferencia y éxito en la crianza 1985 nos muestra que Uran ha llegado a ser el más solicitado y un 8% de criadores lo prefieren Dingo segundo lugar Nick tercero Vax en quinto Irk pasa a octavo lugar 1986 Uran sigue primero y un 14% de crías proceden de él Dingo segundo cuando Arminios aparece con un tercer puesto Nick cuarto Derby reingresa con un quinto lugar 1987 Uran sigue primero ha subido en preferencias un 18% de los cachorros exitosos son de su hechura cuando segundo Dingo tercero aparece Fedor Arminius en cuarto lugar Gundo quinto 1988 Uran sigue primero con 11% de preferencias cuando segundo Fedor tercero Gundo quinto 1989 cuando Arminios ocupa el primer lugar Uran segundo Eiko Kirchenthal aparece como tercero Gundo quinto Fedor sexto Iso aparece séptimo y Odin ocupa el octavo lugar en producción de cachorros exitosos 1990 Gundo es el primero Eiko segundo Mark Hausbeck aparece como quinto lugar Fedor séptimo Odin octavo para 1991 Mark es el más solicitado seguido en tercer lugar por Sam y cuando es cuarto 1992 Mark mantiene liderazgo Sam tercero y aparece Jack von Noricum en cuarto lugar en el gusto y preferencia de los criadores 1993 Sam Finnera sigue en la punta Jack pasa a segundo lugar en 1994 Jack ocupa el primer lugar en la producción de cachorros exitosos Visum Arminio Segundo Sam está tercero en este periodo vimos excelentes perros de todas las líneas y vimos a algunos de los criadores y perros más afamados en la historia moderna del perro pastor alemán de 1994 al 2002 es el periodo de Peter Messler como presidente de la SB 1994 nos trae Jack como primera preferencia de los criadores Visum Segundo Sam Cuarto 1995 coloca a Hulk Arlet como el más demandado Jack Segundo Visum Tercero Kimon en cuarto lugar y Sam Quinto Durante 1996 Hulk Arlet mantiene el primer lugar como productor exitoso Visum Segundo Kimon Sexto Lugar Flick Arlet Séptimo Lugar 1997 Hulk sigue primero Max de la Loche Mercanti aparece como tercero en discordia Visum Sexto Hulk sigue puntero en 1998 Jack ha bajado a un sexto lugar 1999 Rickor Batbol es el primero Hulk segundo Pete Von Tronge cuarto año 2000 Rickor sigue adelante en preferencias Ursus Von Batuu aparece como segundo y el gris Tim Berrekasten es tercero Hulk está en quinto lugar Pete en sexto para el 2001 Rickor es primero Ursus segundo Tim sigue tercero para el 2002 Ursus Batuu es tercero en preferencias aparece Dux de la Valcubia en sexta posición Rickor baja a séptima Iniciamos la era moderna del perro pastor alemán del 2002 al 2015 dirige la SV Wolfgang Henke en el 2002 Ursus está en tercer puesto Dux de la Valcubia sexto en preferencias Rickor séptimo 2003 Ursus en segundo lugar Gandhi Arleta aparece como el tercer reproductor más exitoso Dux en sexto Orbiton Troje aparece en octavo lugar año 2004 Ursus ocupa el segundo lugar Gandhi el tercero Dux es cuarto Orbit séptimo para el 2005 Quantum Arminius es el número uno Gil aparece como cuarta opción Gandhi se presenta en un sexto puesto durante el 2006 aparece punteando Sam von Thermodos tercero Quantum cuarto Gandhi quinto Yasco sexto Gil y séptimo Dux iniciando el 2007 vemos a Sam como primero Gil pasa a segundo lugar y aparece Cuen en tercera posición también aparece el otro duque Dux de cuatro flores Gandhi es el octavo en preferencia de los criadores llegamos al 2008 y Vegas es el número uno Sam es tercero Cuen cuarto Quantum Arminius octavo de Vegas el maestro Cole nos indica su trascendencia a través de Groovy y Baru de este último destaca a Coran de Ulmental y Jack Precision entramos en 2009 y Sam es segundo en producción de hijos exitosos Vegas tercero Cuen cuarto Quantum quinto para el 2010 ingresa como primer lugar entre los favoritos de los criadores Furbo Sam es segundo Vegas quinto Cuen sexto en el 2011 Vegas es el más solicitado y aparece Remo en segundo lugar Furbo tercero Over Bad Ball cuarto y Paer en sexto lugar el 2012 nos muestra a Remo en primer lugar seguido de Over en segundo puesto Furbo tercero Paer cuarto Vegas sexto llegamos al 2013 y Remo sigue siendo primero Mentos aparece como cuarto Furbo quinto Vegas sexto y aparece en octava posición el último de los tres duques duques de intercanina durante el 2014 las preferencias de los criadores siguen con Remo como primera opción Vegas es cuarto en el 2015 inicia funciones el actual presidente de la ASB Heinrich Mesner este año del 2015 Remo sigue primero Balak aparece como sexto en preferencias 2016 y Balak es el favorito de todos primer lugar en las preferencias y aparece Groovy de Casa Mazzarelli como el tercero estamos en el año 2017 y Groovy es el perro con más éxito en la reproducción aparece Willy Von Cuckoo's Land en cuarto lugar en el 2018 Groovy sigue siendo el productor más exitoso Willy pasa a tercer lugar aparece Caspar Von Tronge en quinto lugar Finn ingresa a este pequeño ranking en sexta posición llegamos al último año evaluado 2019 con las nuevas realidades y las polémicas de siempre en este año encontramos que el perro más exitoso en la reproducción es Willy seguido por ASAP que si hubiese habido evaluaciones en el 2020 es probable que hubiera pasado al primer lugar Groovy ha bajado a séptimo lugar en las preferencias de los aficionados podemos preguntarnos qué excesos estamos cometiendo en las diversas líneas anatomías exageradas o por otro lado insuficientes recordemos que hace unos años se indicó no manipular a los perros al posarlos aquí observamos cuánto cambia un perro en la foto con diversas maneras de posarlo de una línea superior correcta pasamos con el mismo perro a una línea donde hay una exageración en cómo desciende la línea superior nos preguntamos si tenemos un problema con los colores exóticos perros que de alguna manera escapan a lo habitual tema para debate es si los egos e intereses siguen en juego por allí cuántos hay que quieren hacer un fuz junto con una fiera a su lado y otros pretenden que solamente son pastores alemanes legítimos los perros de las líneas de trabajo el resto están dañados los hemos malogrado bueno aquí un perro de show de belleza de estructura dañado sin carácter incapaz de trabajar y otro que obviamente no sirve para el trabajo no y les mostramos algún perro adicional que está realizando diversas funciones que son obviamente muy propias de todo perro pastor alemán que trabaje también estamos de toda la vida un poquito asombrados de que se siga hablando de gente que se enriquece con los perros cobrar por montas existe desde hace más de 100 años y criar perros de raza siempre ha costado se invierte en muchos recursos pero no se hace por dinero es mal negocio hacerlo por dinero tenemos algún problema anatómico en la cabeza de algunos perros comparemos como eran las cabezas originales de la raza y como estamos en el siglo 21 que podemos decir de otros cambios anatómicos buenos malos queda abierto el debate no cabe duda que las proporciones han cambiado los volúmenes y pesos también aunque sea el mismo tamaño dentro del estándar hoy tenemos mucha más sustancia en algunos perros son más pesados más voluminosos no tan ligeros no tan ágiles hay un mayor trabajo sobre las articulaciones abusamos de las poses manipulamos a los perros y logramos diversas presentaciones cuál es la forma correcta para qué nos sirven nuestros perros qué buscamos de aquí vienen de estos perros hacia dónde vamos pareciera que tropezamos una y otra vez con la misma piedra ya otros antes dijeron mira más sin manos no es nada nuevo nuestro perro es nuestro amigo o es una herramienta para criar y hacer deporte olvidamos lo importante y no sabemos cuándo es la hora se han ido varios amigos caninos un recuerdo para todos ellos el aprecio de siempre han dicho que los de línea de trabajo son una subespecie si lamentablemente se ha dicho pero allí en los perros de líneas de trabajo hay una riqueza y reserva genética que no se puede despreciar este ejemplar ganó a todas las otras razas caninas en un evento nacional en holanda este perro pastoreaba desde hace siglos respeto es nuestra historia y es nuestro origen respeto y agradecimiento un ejemplar impecable sin fallas anatómicas cabeza cuello línea superior impecables angulaciones las necesarias para hacer el trabajo de pastoreo y trepar paredes verticales de 2 metros 10 y más también nos enfrentamos a un animalismo extremo brutal todo lo vemos puro corazón llenamos vacíos personales con nuestros perros y exageramos al humanizarnos al final queremos ser buenos con los animales y somos malos con los humanos es una contradicción total queremos crear acaso variantes personales o regionales pero olvidamos que no hay nada más alemán que un perro pastor alemán criado bajo las normas del club matriz la sb la tecnología salvará acaso al pastor bueno los genios tecnológicos ya no están en este mundo o ya no crean nada nuevo ni valioso ya fueron está en nuestras manos el mejorar y hemos llegado al final acabamos con esta presentación antes de irnos un mensaje final respetar a todos los perros es importante y respetar a los criadores propietarios adiestradores jueces y autoridades criar bajo las normas oficiales no inventarse realidades alternativas es este sin duda nuestro compromiso histórico mantengamos la pasión por la crianza de alto nivel ahora sí se acabó muchas gracias por su presencia mi nombre es Javier Rodríguez Luna me encuentran en las redes como pastor alemán 21 todo lo que hacemos se hace sobre cimientos colocados por el maestro Estefanis con sus aciertos y errores con su vehemencia y compromiso de vida todos los presidentes de la SAB y todos los clubes locales a lo largo de la historia en todo el planeta han creado esta realidad que es el mundo del perro pastor alemán hay un perro una actividad una línea para todo tipo de persona no olvidemos que principalmente es un perro muy noble y para toda la familia muchas gracias nos vemos en la próxima presentación de la SAB